Bueno, buenas de nuevo, estamos aquí otra vez un lunes más con nuestra serie One Piece, aquí a la mano de Luffy's, y bueno, vamos a continuar con esta parte de este capítulo, que es, como he dicho, contra Wapol, y bueno, os explico, esto consiste en hacerlo engordar lo más que podamos, para que pierda el conocimiento, y podamos hacerle daño, porque así es imposible, no hay nada que nos piden, corre, como iba diciendo, es imposible darle, si no, no hacemos cabrear, y como veréis, sus ataques son muy potentes, ¡Toma! ¡Ah, ya! Un super ataque, a ver si le quitamos buena cantidad de vida, eso es, y bueno, vamos a conseguir más vida, porque si no, más vida, necesito vida, 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 la verdad es que, parece que no, pero este es uno de los primeros enemigos que cuesta bastante matar, ahora que estamos aquí al principio, hay nada que te despiste y no lo hagas bien, ya puedes liar parda, y sus ataques quitan muchísimo, porque al ser enorme, a ver, gira, gira, que he hecho, me he quedado pillado, eso es lo que he hecho, bueno, de todas formas, estoy viendo que tenemos tiempo, me cago en... lo he pillado ahí, como si no, y ahora no me da tiempo, estoy viendo aquí en el mapa, joder, que le falta uno, tío, pero es que le falte mucho, pero nada, si no me deja, estoy corriendo a toda hostia ahora mismo, y no puedo, no puedo pararme, nada, pero puedo, puedo tomar esto para pillarle una buena, y desde, ah, mira, sí, aquí tengo uno, vale, esto me duele bien, ¿dónde estás? aquí, ven, 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 bueno, se la trago, como siempre, unos cuantos puñetazos, y luego ya el super apetito, eso es, ya lo veo, les daño, se nos... no... Bueno, esta parte tremenda es cuando cargas a tope el pahoca. Ahí lo tenemos, es tremendo como termina reventándolo. Y aquí un poco más de introducción a la historia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!